Mar de Coplas, con Manuel Devesa. Ya estamos aquí, los de Mar de Coplas. Y ya estamos, como quien dice, en noviembre. Manuel Trinidad, muy buenas. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Te digo que ya estamos en noviembre prácticamente. No, prácticamente hay que ver, ¿eh? A ti, yo no sé si tú eres más de Halloween o de Tosantos. En verdad, ni uno ni otro. Ni otro, no me otro. Tosantos, soy de esa generación, ¿no? Pero no me molesta Halloween, la verdad, no me molesta. Yo tengo muy buenos recuerdos de los Tosantos, porque la fiesta de los mercados, yo he ido a verla desde siempre, desde chiquitito, y recuerdo que ahí mis padres compraban las almendras ya, ¿no? Las nueces, la avellana de los toros, ¿no? Que se dice aquí. Y yo creo que ese era el pistoletazo de salida ya, era la pre-navidad, ¿no? La pre-navidad, yo creo que sí, sí. ¿Verdad? Había muchos aleos, ¿no? Y muchos ambientes... Porque venía noviembre, que era un mes, como un mes tonto. Sí. Un mes que estaba ahí en medio, ahí, ahí, agazapado, que ya era ya de... Y ya explotaba diciembre, que ya lo que estamos hablando, que ya olía a Navidad. Claro, y a eso, y además había mucho ambiente alrededor del mercado. El mercado, la plaza. Y había la plaza que se dice aquí. La plaza que se dice aquí. Se está perdiendo, Tomina, si es la plaza. Sí, es que es verdad. Ahora el mercado, bueno. Yo creo que eso es como todo. Pero es verdad que no le hago asco tampoco a Halloween, ¿eh? No, no, no. Porque me gusta a mí, cuando llega este tiempo, me gusta a mí ver películas de terror, bueno, de miedo, ¿no? Aquí se dice de miedo, Manuel. De miedo, exactamente. Que también se está perdiendo. Es decir, películas de miedo y películas de cachondeo. De cachondeo, ¿verdad? Sí, de miedo. De miedo y de cachondeo. De miedo y de cachondeo. Se está perdiendo. Bueno, que se quede esto aquí. Por lo menos que se quede en este podcast esos dos vocablos que me parecen maravillosos. No me acordaba las de cachondeo, ¿verdad? Las películas de no esti. De convoy. Películas de no esti y de convoy. O de vaquero. O de vaquero. Con John Wayne, ¿no? ¿Qué dices? Y cargable. Y cargable. Bueno, nosotros hoy lo que pretendemos hacer es un especial de Halloween. Pero lo vamos a hacer como a nosotros nos gusta. A base de un mar de coplas. De esas coplas y de esas agrupaciones que han tenido esa temática como tema principal. Valga la redundancia, ¿no? Hablamos de agrupaciones que se han vestido, pues no sé, de hombre lobo, de vampiro, de películas de miedo, ¿no? De monstruos. Hombre, había muchas, ¿no? Hemos cogido algunas, pero había otras. Claro, hemos cogido algunas. Y además, vamos a cerrar con una, si te parece, vamos a cerrar con una que no la vamos a decir hasta el final. Exacto. ¿Te parece? Vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernos nosotros en ambiente. Hay que... Vamos a hablar de terror, ¿no? Pues qué mejor acompañamiento para cuando la cosa está así... Las películas, si una película de miedo no llueve y no hace tormenta, Manuel, ni es película de miedo ni nada. Ni es miedo ni nada. Manuel no vea la que está cayendo, ¿eh? No vea la que está cayendo. Menos mal que nosotros los dos estamos aquí, ¿eh? Tranquilos, calentitos. Y vamos a escuchar la primera de las agrupaciones que eso ocurre en el año 1981. Unos vampiros que vienen, pero vienen de huelga, me parece muy... Sí, vienen de huelga y de puertatierra. Venían, además, el grupo que traía entonces a Cádiz, bueno, el casco antiguo, bueno, era de Cádiz, ¿no? A tu sí, González de Chimenea. El Chimenea. Cierto, en el grupo ya iba Manuel Sánchez Alván Noli. Ah, y Noli estaba aquí ya. Noli ya salía, sí, sí, sí. Noli ya salía ya ahí ya con Cádiz y Menea. Y al año anterior salió con Trigolín y las letras locas. También con Cádiz y Menea. Bueno, hablamos de los vampiros tajarines. Segundo premio de Chirigotas locales. Eso, el segundo premio de Chirigotas locales. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar un poquito y ahora continuamos. Con tantos participantes como hay en este concurso, que no se extrañe la gente, de aquí pa' comer los zurros. Están nuestros empresarios, más ratosos que los moros. El que no sale en partedos, el Chirigotas va en coro, con falsa o con carteles. Todos unidos con grandes coros, el que no se da de más, pide permiso pa' ver los toros. Estos vampiros se descadillan por la escanilla, que grabe en la cordilla. Les tiro un átigo de rebote, mejor que chupa la sangre, por la gloria de mi padre, me gusta chupar el bote. Aquí va una epidemia, todo Cádiz lo decía, al ver que traía al agua tantísima porquería. En el bloque donde vivo, hay uno recién casado. Y ella le dijo al marido, a verlo venía embarado, yo voy a desinfectarme. Con alcohol puro alcanforado, porque acabo de ducharme, y tengo el toto contaminado. Estos vampiros se descadillan por la escanilla, de gracia y la coronilla. Les tiro un átigo de rebote, mejor que chupa la sangre, por la gloria de mi padre, junto a su padre el bote. Yo me veo un vampiro de estos por la calle, y no sé si saldría corriendo, o me invitarían a una copa. Por cierto, hay vídeos de la agrupación, porque ese fue el primer año que se retransmitió algo de la final del Falla, y sale en televisión, y en YouTube, todo aquel que quiera verlo, lo puede ver, hay vídeos de la actuación, en la gran final de esta buena chica. Los vampiros, están harían a Antonio Torre y Agustín Chimenea. Bueno, Antonio Torre y Agustín González, exactamente, Antonio Torre también, cierto, cierto. Vamos a avanzar unos añitos, nos vamos a la año 1985, Antonio, Don Antonio, bueno, ahí era Antonio, ¿no? Antonio Martínez. Todavía era, sí, todavía era el niño, el niño. El niño de Santa María. El que supiese un poco de carnaval, ya sabía que Antonio iba pisando ahí fuerte. Exactamente, y venía con otra cosa, era otra línea. Con otra ahí. Sí, otra ahí. Otra cosa. La puerta número 12, la noche sin más se esconde, mientras ella va hacia arriba. Soy, pero el rito que a veces corre, me dice con su reprocia, que llorando sola está. La luna con su aire pobre, y el silencio de la noche, la pena le quitará. fue el amor de la noche, fue el amor de mis amores, con ella tuvo ilusiones, que ella nunca volverá. Fue triste el marcia, hacia el más sabia, dejando mi vida. Ella se acuerda de mí, siempre llorando estará. Siempre llorando estará, solo la puedo sentir, cuando una flor... vive enamorada, de un recuerdo moribundo, su vida acabó en el mundo, cuando se marchó la... Y... y Ι... Sabe que no volveré jamás, lleva a la solo agonía, y a eso nunca olvidar. Con mi foto vive sin pensar, sabe que mañana es otro día, nuevamente al owner señor, se acuerda de un amor, que estén meus amores, que un día eso ocurre en el año 1985 al año siguiente hay otra agrupación además de don Enrique Villegas una gran comparsa que consigue tercer premio hombres locos asomando a la terraza en el primer piso del hospital mora como un nomás de la casa formó de una hernia que esperaba ahora la aurora iba naciendo y tomaban forma real de la sombra los barcos estaban saliendo mientras nunca bajó la oh que me muero cuando lo decaí el dolor del cuerpo se me vea oh y y la hernia deje de sentirla ante aquella piedra que vivía Dios tú 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 que en el mora tiene el que ingresar no te pierdan la caractera del día cuando ya vencía la sombra se va cuando está la cadera dormida y va despertando porque va una abria Con ese aullillo en medio del paso doble Impresionante, el paso doble era impresionante Fíjate, el año 86, mediados de los 80 Yo creo que, bueno, por lo menos a la gente de mi generación Creo que es la época casi dorada Del carnaval, por lo menos En la generación de nosotros hemos vivido De la comparsa mágica Yo creo que la década, la mejor década del carnaval Del concurso y del carnaval, yo creo que en los 90 En los 90, es que en los 90 ya llegaremos Y ahí hay cositas, ahí hay muchas cositas Muy buenas Bueno, pues ese hombre es lobo que consiguen el tercer premio En ese concurso del año 1986 Seguimos avanzando porque Esto sí me acuerdo yo perfectamente Además que era, bueno, es que ellos han sido siempre Los hermanos Villegas Exacto Con el Lobe, con el Cabra, con toda esta gente Han sido siempre de mis agrupaciones preferidas Tenían una cosa que no tenía el resto Oye, no sé yo qué era No sé si eran amigos y eso se sabía transmitir Amigos de verdad Así está, han durado hasta hace poco Claro, hasta hace poco Bueno, y de hecho, el año pasado Siguen, exactamente Los hermanos Villegas volvían Ahí están Y además con un éxito Con un gran éxito Hablamos Del terror terrorífico En la casa del horror Horroroso Reconozco que eres el mejor de Cali Y que eres entre todo el más grande Reconozco que otro como tú no hay Porque ya contigo tenemos patrante Reconozco que tienes muchas facetas Pero te come las letras como el que se comufla En el que se levantaba temprano Y el que más sabe del fútbol de toda la vecindad Quisiera leer lo que deja entrever En tu cuerpo te va a ver Pero siempre te me vas En los días me levanté Aunque te vuelvo a encontrar Que lo pate de algún mal Diario de Cali Para envolver Vale la pena Pero tu tinta no es muy buena Porque te pinta una ¡Ahora! ¡Ahora! En el año 87 Venían del triunfo de los gomias De Güete En el año 86 Fíjate 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 Yo me acuerdo perfectamente Que además tenían una mano Fíjate Tenían una mano Yo creo que hay dos manos famosas en el carnaval La de los cubatas Y la de ellos Y la de ellos que la tenían en el hombro Exactamente La tenían colocada en el hombro Así para que Bueno ellos consiguieron el segundo premio El segundo premio en la categoría de Chirigota ¿Quién fue el primero? Un montón de guaraminos El carapalo Claro El carapalo Bueno pues el terror terrorífico Dejamos ahí a la Chirigota de los hermanos Villegas Y ahora nos vamos a ir Con unos monstruos Los monstruos No son los monstruos Los monstruos De José Antonio Beraluque En el año 2004 De un jovencísimo José Antonio Beraluque En el año 2004 Que nos traían esto Para las elecciones No va a presentarse Atrás Y lo sustituye Don Mariano Rangón Que tiene un belasto Que es pa' matarse Comenta la mala lengua De crítico La que a Don Mariano Le cabe dentro del ano Dos portaaviones Y un aeroplano A mi es que me da lo mismo Yo le respeto Toda su tendencia Incluso hasta me gusta Que un gay Llegue a la presidencia Ya que me dan por culo Que por lo menos Me lo dé uno Con experiencia La cocina La cocina La cocina La cocina La cocina La cocina Bueno, pero fue ya más adelante Que Beraluque se hace El hueco ¿No? Sí, sí, le costó Claro, claro Le costó Sacando buenas chirigotas Antes de hacerse el hueco La final Le costó Pero eran muy buenas chirigotas Las que traían Cuidado ¿Por qué ocurre eso a veces? ¿No? Un autor Por muy bueno que sea ¿No? Tiene que pasar unos años Para que esté ahí Ya siempre En la pomada Yo digo que es cuestión de gusto Y ya está Yo no creo que sea Claro Yo creo que es cuestión de gusto Y ya está Cuestión de gusto del jurado Incluso del público general O sea, yo no veo nada raro Yo no veo nada raro Claro que Antonio, por ejemplo Antonio Martín El primer año que sale Y ya se cuela en la final ¿No? Porque mira Exactamente Tengo aquí el listado Por ejemplo De los chirigotas Que pasan a la final El año de los monstruos Mira Lo que diga mi mujer del celu No somos nadie Los valientes del sharing Los mafios de Cádiz Mano Santander Los veteranos del Viznal Y fíjate tú El urla El sexto lugar Segundo sexy Fíjate tú Que eran los pavos reales Bueno, bueno, bueno Fíjate Que son de las agrupaciones Claro De las agrupaciones Más recordadas Hoy día Fíjate Y fue una sexy Para que veas Bueno Y leemos Esto del 5 Aquí en Cádiz Tiene mala rima Manuel Entonces Entonces No nos vamos a quedar En 5 Sino que vamos A regalarle Una más A nuestros oyentes Y nos vamos a ir Con otros monstruos Los monstruos No son monstruos En este caso Sino monstruos Pero de pueblo ¡Dale otra vez vos! ¡Dale otra vez! ¡Está dando zapateros! ¡Está dando zapateros! ¡2.500 euros por niño! ¡No vea que ni lloradas Habrá cogido el coro Los niños Solo le dan el dinero Al que haya nacido Después de julio Y el que la hacha un día antes Porque se joven en el fortulio Para el día Para el día del decreto Iba a ser padre Mi primo Arturo Pero el niño Ya tomaba Y si salía No veía un duro ¿Cómo será bebo rico Que pa' que el crío No se saliera? Le metió a la mujer Un peluche Para que el niño Este tuviera A las siete De la mañana Cuando se levanta Pa' trabajar El hombre Lo dice Lo mismo que dice ¡Ya con las siete! ¡Aú! Este año vuelve al concurso Lo que dice el yuyu Dice hombre Que la gente no crea Que desde que yo me he ido Hasta que he vuelto He estado pensando En sacar una chirigota No que va Que va En ningún momento Aseguró nada Claro Por eso te digo Que no es que este hombre Haya estado preparando Las chirigotas Desde que se fue Hasta ahora Y vaya a ser un pelotazo Que las expectativas Nunca son buenas Las expectativas Yo soy enemigo Totalmente De las expectativas Y yo Bueno Manuel Manuel Oye Bien de agrupaciones Bien de coplas Hombre Se nos habrán quedado Montones de ellas Hombre Claro Lo que pasa es que Tampoco queríamos hacer aquí Y nos vamos a despedir Porque claro Es verdad que se celebra Halloween En estos días Pero también Los dos santos Las fiestas de los difuntos Y aquí en España Pues es muy común Que Don Juan Tenorio Y Don Yainez Pues hagan La obra La famosa obra De Zorrilla Y que en el carnaval Por supuesto También tuvo Sus réplicas Manuel Sí, claro En el año 75 De Agustín González De Ximenea Trae un cuarteto Dos guantes Y los que fueron Al velatorio Bueno Para la gente Que hoy día Escucha los cuartetos Escuchen Esto Que vamos Que con lo que vamos A cerrar En esta Este mar de coplas Para que vean Que cuando Sobre todo Los ve La gente más mayor Que dice Esto no son cuartes Bueno mi padre Mi padre dice Esto no es cuarteto Ni nada Yo lo digo Yo lo digo ¿Por qué lo dice? Porque los cuartetos De antes Sonaban Así Manuel Muchas gracias Nos vemos El año que viene De nada A Cádiz Ahí se quedan Don Juan Tenorio Y los que fueron Al velatorio El año que viene La gente más mayor Cuando Se quedan De nada Así 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 y la13A, en el poste de la noche, se dijeron que traen las becas de la noche. Y no tiene ninguna cuarta esta. davon que usted puede ser la noche, tiene alguna una cuarta, con su mano! En la parte de la noche, y la noche se diera en la noche. eran simples como las que số de la gente en la gente viven en la de las becas de la noche, ¿Qué dirás los deberás dar una vez en la vida de la vida? ¿Qué dirás el mejor ahora con una ronda por tu enfermedad? ¿Qué dirías en los datos que la pobre diría aquí? ¿Qué a porciación también son dos días en cada vez en el mundo? ¿Qué no se significa que ya? ¿Qué dirías de ya? ¿También? ¿Qué dirías de la iglesia? que sería la más pescada. Cuando todos los ciudadanos se arrojan el terrorismo, los principios de la historia, no harían el mismo error. Por fin. El que advirtió, que se tiene el poder paña, que no tiene un trataje, la gente que se caña, y ya me dice, que es muy ansiosa, que estaría con ese niño, ese niño, que se cañいた y destruir, que se caña de Halloween, pero eso va a darse ligar a los otros otros otros. Por favor haec matured que ha ноjito me separó la vida, o con p gallalí, ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!